Hola, a la canción del coronavirus le vamos a poner el ritmo, la melodía, la pista de la canción esta de La pinta es lo de menos, el karaoke, el karaoke, y vamos a añadirle la guitarra y la voz y vamos a poner la canción del coronavirus, ¿ya? A ver, vamos a escucharla Coronavirus, coronavirus Coronavirus, que todo el mundo me habla de ti Me dicen que eres un virus feo y que si salgo me contagiaré Toda la gente se queda en casa porque si sale no puede traer Por eso usa una mascarilla y lavate las manos muy muy bien Tú no salgas de casa, no, 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 porque hay un virus feo, no, 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 y si sales de casa no te podrías contagiar Tú no, tú no salgas de casa, no, 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 porque hay un virus feo, no, 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 y si sales de casa no te podrías contagiar Coronavirus, 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 que todo el mundo me habla de ti Me dicen que eres un virus feo y que si salgo me contagiaré Toda la gente se queda en casa porque si sale no puede traer Por eso usa una mascarilla y lavanta en las manos muy muy bien Tú no salgas de casa, no, 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 porque hay un pirufero, no, no, no Y si sales de casa, tú te podrías contagiar Tú no salgas de casa, no, 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 porque hay un pirufero, no, no, no Y si sales de casa, tú te podrías contagiar Esa es la canción, entonces, la canción del coronavirus Bueno, usen la canción, voy a dejar la letra ahí abajo para que la tengan Y el carajo que se los paso si me lo piden, ¿ya? Entonces, nos vemos hasta la próxima canción ¡Gracias!